Dominicanos residentes en Madrid, España, están invitando a la comunidad quisqueyana que reside en ese lugar, en España, sobre todo en la capital española, en Madrid, a asistir este martes, día 9, a la conferencia que dictará el reconocido académico, pensador, geopolítico y colaborador de este espacio, el profesor Iván Ernesto Gatón. En un documento, decenas de dominicanos allegados a un reportero hicieron llegar la invitación para dicha conferencia que se titula El Encuentro de España con América y su incidencia en el nuevo orden geopolítico global. La misma, esta conferencia se efectuará a partir de las 6 de la tarde, hora dominicana, 6 de la tarde, hora local, en la Universidad Alfonso Díez, El Sabio, en Madrid, España. Esto lo informaron Claudio Contreras, Nancy Rodríguez, Eulalio de Jesús, Hansel Rivera, Mariela de Torres, Isabel Mena, Víctor Guzmán, Rodolfo Liberato, Emilio Rojas y Josefina de los Santos, entre otros. Los interesados en participar podrán hacerlo vía un enlace por donde pueden anotarse y estar en directo a partir de las 6 de la tarde con esta conferencia de nuestro estimado profesor Ernesto Gatón. Yo creo que en nuestras cuentas de internet, yo misma también en nuestras cuentas en redes sociales, yo lo voy a compartir a través de mi Twitter. El link para donde los interesados pueden contactar, anotarse, registrarse y poder estar presente de manera virtual en esta conferencia. Muy bien, vamos a recibir a continuación a nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo te sientes César? Hola, buenas tardes Miralba, muchísimas gracias por la invitación, como siempre ustedes tan amables. Gracias a ti por responder a nuestra invitación y vamos a conversar contigo sobre Empleatech. Empleatech es un programa ejecutado por el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo y es implementado en el país a través de Junior Achievement Dominicana y otros aliados, lo que ha permitido formar ya alrededor de unos 2,400 jóvenes, siendo las mujeres el 60% de las personas capacitadas. Para conocer más de esta iniciativa y vamos a dar a conocer también una gran noticia en beneficio de estos jóvenes y del país, nos complace recibir a César, César Asiático, director ejecutivo de Junior Achievement Dominicana. Muchas gracias. Muy buenas noticias, cuéntanos más de esto. Así es, así es, así es Miralba. Bueno, primero recordarles un poquito lo que somos nosotros. Nosotros somos una ONG internacional, una fundación educativa que tiene presencia en unos 120 países y que impacta a unos 11 millones de jóvenes y de mujeres en todo el mundo todos los años. En ese proceso nosotros constantemente estamos innovando, estamos creando, estamos viendo soluciones. Y te cuento que el programa Empleatec es un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID desde hace ya tres años. Es un programa que tiene como objetivo fundamental crear empleos o fomentar la inserción laboral de jóvenes de escasos recursos en empresas de tecnología o en departamento de tecnología de empresas convencionales o así es. Ese era el objetivo fundamental de este programa. ¿Qué pasa? Nos llega la pandemia en febrero o marzo del año 2020. Entonces las empresas, en vez de aceptar pasantes o en vez de aceptar jóvenes que van a tomar experiencia, estaban pues cancelando empleados dadas las condiciones de la pandemia. Es decir, porque realmente la economía pues se colapsó y todavía estamos colapsados. Es realmente un proceso de recuperación. En ese momento nosotros repensamos el proyecto nuevamente y llegamos a la conclusión de que teníamos que crear el perfil de un pasante virtual. Es decir, dar las capacidades a los jóvenes, a estos jóvenes de escasos recursos, para que ellos pudieran agregarle valor a una empresa, pero ellos trabajando desde su casa. En ese proceso agregamos materia súper interesante y súper en cualquier ámbito. Y sobre todo hemos establecido una alianza muy interesante con la empresa Pontezuela Tecnología, que es una empresa de desarrollo de software local y que tiene un software especializado en la administración y manejo de recursos humanos. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos preparando actualmente unos 300 jóvenes con posibilidades de colocar esos 300 jóvenes en empleos remotos o empleos virtuales como servicio al cliente de esta empresa de tecnología. Tú me dirás, bueno, pero 300 empleos no es tanto en un país donde tenemos 10, 11 millones de personas mal contados y donde la mayor parte de nuestra población es joven. Pero en realidad lo que nosotros queremos demostrar es la viabilidad de ese modelo. Es decir, la viabilidad de un modelo de preparación y de inserción laboral para jóvenes de escasos recursos de manera remota o de manera digital. Y que esto, en vez de nosotros, pues digamos que amilanarnos por lo que sucedió con la pandemia, todo lo contrario, tratamos de adaptar la formación y sobre todo de sacarle ventaja a esta desafortunada situación de la pandemia mundial. Entonces, con eso es lo que estamos viniendo ahora. Esto es lo más nuevo que está haciendo la organización. Estamos muy orgullosos de este logro y lo que quisiéramos es escalarlo o replicarlo. Que esto pueda crecer y en vez de nosotros generar 300 empleos remotos, pudiéramos generar 50 o 60 mil. Esas son nuestras expectativas. ¿Qué tan factible es lograr eso? Es un gran reto. Un gran reto, César. Pero me parece una manera muy novedosa de incorporar a los jóvenes y de que se mantenga esta iniciativa lejos de la presencialidad. Pero es efectivo. Porque si estamos haciendo, bueno, aquí estamos haciendo un programa de radio de manera virtual y tenemos meses haciéndolo y ha funcionado. Ha habido también un avance en el tema de educación. Hemos logrado una virtualidad que ahora va a una semipresencialidad poco a poco, pero ha sido efectivo. ¿Cómo ha sido ese proceso en ustedes, en los jóvenes? ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido fácil? ¿Ha habido que adaptarse? ¿Qué ha requerido? ¿Qué habilidades ha requerido? Mira, te cuento que desde el punto de vista de la factibilidad tecnológica ha sido muy fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes están acostumbrados a utilizar los programas de videoconferencia. Dígase Zoom, Web, Steam, etcétera, como muchos otros que existen. Sobre todo el WhatsApp también. Es decir, todos los jóvenes están acostumbrados a trabajar con la tecnología. Sin embargo, lo que ha sido un reto ha sido la convocatoria de estos jóvenes, porque tú sabes que las escuelas han estado prácticamente cerradas. Es decir, aunque ahora tenemos la teleeducación, que ha sido una alternativa interesante, también tiene sus críticos y también presenta muchos retos. Pero bueno, ha sido lo posible. Exacto. Ha sido lo posible hasta el momento. Entonces, lo que ha sido un reto grande para nosotros es la convocatoria de esos jóvenes y el lograr la disciplina de ellos para tomar un entrenamiento que no necesariamente le va a reportar una nota de su curso, sino que es un entrenamiento que está vinculado a sus posibilidades de conseguir un empleo. Entonces, eso requiere cierto nivel de conciencia de ese joven, requiere cierto nivel de sensibilidad de ese joven y es ahí donde ha estado el mayor reto para nosotros como organización educativa. Pero en términos tecnológicos, no te sorprendería, te sorprendería porque nosotros inclusive tenemos programas con mujeres emprendedoras, que son las mujeres trabajadoras que tienen micro negocios, etcétera. Y con esas mujeres también nosotros hemos podido desarrollar programas súper interesantes de emprendimiento y hemos dado clase hasta por WhatsApp, hasta por WhatsApp. Es decir, a través de un grupo de WhatsApp hemos establecido sesiones de capacitación y la hemos ejecutado. No es lo mejor porque realmente el dar una clase virtual no es tan sencillo como tú conectarte y hablar. Pero es lo posible. Exacto. La idea es que la situación no nos agarre con los brazos cruzados hasta que esto se acabe. No, vamos a ver qué hacemos. Exactamente. Y todo es cuestión de actitud. Es decir, hay un lema que a mí me gusta mucho y que ahora se puso de moda otra vez que dice que durante la crisis hay dos grupos de personas, los que lloran y los que venden pañuelos. Entonces vamos a tratar de ser del grupo de que venda pañuelos, ¿verdad? Entonces eso lo que significa es que tú deberías identificar las oportunidades en el medio de la crisis. Y ese es el mensaje que nosotros enviamos. Nosotros mandamos el mensaje de la actitud emprendedor y del espíritu emprendedor, que no necesariamente es una fórmula, sino que es fundamentalmente una actitud de tú colocarte por encima de los obstáculos que la vida te presenta constantemente. Bueno, entonces Empleatec llega como, diríamos, versión digital, porque la idea es que aún dentro de las circunstancias que nos han tocado poder seguir recibiendo los beneficios que esta iniciativa le ofrece a tantos jóvenes de escasos recursos a través del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y que se implementa a través del Junior Achievement Dominicana. Hay una parte que me llamó mucho la atención y dice que el 60% de las mujeres han sido capacitadas. ¿En qué áreas, César? Sí. Así es. Mira, las últimas materias que nosotros hemos incluido en Empleatec son materias bastante tecnológicas, incluye programación de software, incluye el lenguaje B1, que es un lenguaje bien utilizado en la parte de negocios, sobre todo en la parte administrativa y contabilidad. Incluye también una materia de marketing digital, que ahora también es una de las más relevantes, porque tú no necesariamente tú no tienes un tecnólogo, tú no tienes que saber programar para manejar marketing digital, sino que tú te puedes convertir en una persona que le agrega valor hasta una farmacia, una pyme, etc. Y tú puedes encargarte de la estrategia digital de esa pequeña empresa. También hemos trabajado el tema del derecho laboral dominicano en alianza con Ponte Zuela Tecnología. Y lo que estamos haciendo es preparando esos jóvenes en el conocimiento de la ley laboral dominicana para que ellos se conviertan en agentes de servicio al cliente de este software de administración de recursos humanos desarrollado por una empresa local. Es decir, es un modelo de alianza público-privado. Ahora que está tan de moda el concepto de la alianza público-privado, un modelo de alianza público-privado a pequeña escala, pero que está funcionando. ¿Quiénes los interesados? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Cómo pueden contactarlos? ¿Cuántas personas más quisieran sumar? ¿Cuántas personas más caben dentro de la iniciativa? Bueno, tú sabes que de manera sorpresiva, no, bueno, sorpresiva porque realmente es una propuesta interesante. Hemos estado recibiendo muchísimas llamadas, muchísimos correos, muchísimos currículum de jóvenes. No se desesperen a los que lo han mandado. Nosotros estamos en las gestiones de conseguir las pasantías. Y sí, sí, definitivamente. O sea, un joven que escuche esta presentación nos puede primero seguir a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como JA Dominicana. También puede visitar nuestra página web jadom.org y allí mismo están nuestros teléfonos. Nos puede escribir directamente por las redes, por donde sea, nos contacta. Por ahí aparece, por donde sea. Muy bien. César, muchísimas gracias. Gracias por darnos detalles de esta iniciativa tan novedosa. Yo creo que realmente si algo nos ha traído el tema de la pandemia es que de cualquier manera, de muchísimas formas, hay acceso a la preparación, hay acceso a educarse más, a formarse más. Y qué bueno que ustedes están ahí. Qué bueno que están ahí para darle apoyo a tantos jóvenes. Yo espero que ese número crezca, que sea cada vez más grande, que haya más jóvenes que se quieran incorporar a esta iniciativa Junior Achievement Dominicana. Gracias nuevamente, César. Así es. Muchas gracias a ustedes y que pasen excelente tarde.